6 y 52, cerca de mil escolares de colegios públicos y privados del Callao rindieron la primera prueba de evaluación para acceder a la Escuela Virtual del Perú. La relación de los estudiantes seleccionados se dará a conocer en las próximas horas. En esta improvisada mesa de estudio, Víctor Hugo Malcapari pasa noches y días rebuscando entre sus libros y cuadernos la mejor opción para alcanzar su sueño, ser un profesional de éxito. Hugo recibió la invitación de su colegio Andrés Rasturi del Asentamiento Humano Pachacútec en el distrito Chalaco de Ventanilla para rendir el examen que le permita iniciar esa dura carrera hacia el logro profesional. Bueno, la edición no fue una edición, a mí me llamaron para, me dijeron al salón, han salido unos alumnos calificados para que un examen, pueden tener la oportunidad de ganarse una beca, una laptop, y una acepta normal con otros compañeros de mi salón. Él aplicó a la primera evaluación, que tal vez lo lleve a ser uno de los 40 afortunados que logren estudiar en la Escuela Pública Virtual Perú, un esfuerzo conjunto del gobierno regional del Callao y la Universidad ESAM. Nueve élites de jóvenes chalacos, producto de su meritocracia, sean el verdadero ejemplo de la comunidad. En esta primera etapa participaron más de mil alumnos, de los cuales solo 400 podrán pasar a la segunda evaluación que definirá quiénes serán los beneficiados con una laptop, entre otros privilegios. Cada uno recibirá un bono económico para alimentos de aproximadamente entre 500 a 600 soles mensualmente, y cuarto, todos los estudiantes tendrán un seguro integral de salud. Una historia paralela a la de Hugo es la que vive Jezabela Acevedo Vázquez. Ella estudia en el Colegio Nacional 2 de Mayo de Chucuito. Su sueño es ser una gran profesional del mundo aduanero. Yo estudié terminal y estudié aduanas, luego administración de empresas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta todo lo que es negocio internacional, es exportar. Ambos rindieron el examen preparado por la Universidad ESAM. Previamente se les entregó un valutario con los temas que vendrían en la evaluación. Bueno, primera vez que nos toman un examen así, no tan avanzado, ni tan alzado, me parece un poco difícil. Como todo, cualquier examen, hay partes difíciles, partes fáciles, y para mí es un poco fácil. Los resultados finales recién podrán conocerse hasta el próximo lunes 30 de noviembre.